¡Vamos Bolívar! Así se vivió una de las fiestas más grandes del sur de Huancayo, el popular Atshutatay, festividad que se enfoca en el recultivo de la papa en el distrito de Zapayanga y sus diferentes barrios, centro poblados y comunidades. La festividad inicia en el vasto campo del distrito, en donde se puede observar a los pobladores de cada barrio recultivando la papa al ritmo de la música, mientras otros bailan y repartan la tradicional coca. Una vez terminado el trabajo, la música no se detiene y todos bailan y comparten su chicha de jora y otras bebidas preparadas por ellos. Como nos comenta esta vecina del barrio Bolívar. Caña pura preparado con tres pelos de gato. Para que resbala rápido. Para que resbala rápido, joven. Después tiene manzanilla, tiene uña de gato, tiene hierba y luisa y muchas hierbas de nuestro barrio Bolívar, que siempre Bolívar primero en todo. Luego todos se dirigen a las pampas San Isidro, los hombres cargando sus asadones y los porongos de chicha, mientras las mujeres llevan flores de papa y ortiga que será usado en el juego del carnaval. En el campo todos disfrutan el tradicional gualpachuca, que es preparado con los productos producidos en la zona. Todos de repente ya nos hemos esforzado en la chacra, ahora es nuestra mirienda, que tenemos que ponernos acá. Estamos volviendo de pejas y el ají colorado y el pollo, que está preparado con la chicha colorada. ¿Quién ha sido la cocina? Ahí están las dos cocineras, que cocinaron muy rico, toda la noche cocinaron las dos cocineras que están acá. La festividad es tan popular entre los lugareños, que algunos tienen sus propios cantantes, como el barrio San Pedro, Mayita, Hidalgo. Somos los supercampeones en nuestro Akshutatay, hacemos la diferencia en mi zapayanga. Somos barrio San Pedro, Paraderos, Chihuahua, Costadito, Río, King, y si hay tanta belleza. Somos los supercampeones en nuestro Akshutatay, hacemos la diferencia en mi zapayanga. El sentimiento por el Akshutatay también está presente entre los niños del barrio Bolívar, los cuales danzan y huaquean como si fuesen tenores. Hay que dar ese valor a los futuros comuneros del barrio, porque ellos son los futuros, y hay que darle a ese costumbre de nuestro angesto. Luego de comer y degustar la chicha, continúan con un pasacalle hasta la plaza principal del distrito para participar en el concurso organizado por la municipalidad. Durante su trayecto, se vive el carnaval, jugando con Talco, Ortiz y Betú, con los espectadores del pasacalle, mientras los vecinos responden con a un Talco. En este juego nadie se salva, desde el cura hasta la propia policía, que terminaron con el rostro cubierto de blanco. Todo culmina a espaldas de la municipalidad. Los 28 barrios y comunidades participan por ganar el premio y demostrar quiénes son los mejores festejando el Akshutatay, siendo los ganadores los del barrio Simón Bolívar. El alcalde Miguel Paitanzot manifestó que esta celebración apunta a revalorar el consumo de papa, resaltando otros atractivos turísticos de la zona. Vendidos atractivos turísticos, estamos trabajando en Blanco Pesco, tenemos Nuestra Rur de Suyacoto, Mamachaco Charcas, Nuestras Lagunas, Pisigranja de Miraflores, tenemos Cainchulla, El Zapo. Vendidos atractivos turísticos, hermanos. Zapallanga, tierra de cultura de fe y tradición y cultura viva de Julín. Música 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 Música